Te propongo un ejercicio. ¿Podés bailar la base rítmica de la variación de Noche no sol de Bugliese? La base rítmica tal cual la propone la orquesta, incluyendo el tuti final. ¿Podés? Hacelo conmigo. Bueno, esto es un pequeñísimo ejemplo del trabajo que hacemos en las clases de musicalidad. Primero trabajamos los elementos musicales por separado para poder conocerlos y reconocerlos siempre desde la audio perceptiva y desde el cuerpo, desde el movimiento, desde el baile. Vamos a bailar mucho y después nos metemos a trabajar en profundidad las diferentes orquestas típicas, como las orquestas usan esos elementos musicales y cómo cambian ese uso en las diferentes épocas. Porque no es lo mismo un trilo del 40 que un trilo del 50. No tiene nada que ver. Siempre con un feedback continuo conmigo y siempre con material documental exclusivo para los alumnos. Inscribite ya porque estamos armando los nuevos grupos y espero verte en alguno de ellos. Lo que te aseguro es que tu forma de escuchar la música va a cambiar absolutamente. Y lo que es mejor es que eso va a enriquecer tu baile.